El Banco Central me proveerá a conocer los resultados de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al primer trimestre del 2024. A cargo de la presentación estará María López, jefa de la División Cuentas Monetarias Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Voy a pasar a dar los resultados de la encuesta sobre la situación general del crédito correspondiente al primer trimestre del 2024. Como siempre, esta encuesta está dividida en cinco partes. En la primera hacemos una característica de la encuesta. En una segunda parte hacemos un análisis sectorial seguido de los índices, tanto de situación, expectativa y confianza que se calculan a partir de estas preguntas. Y después pasamos los resultados de la encuesta que no son utilizadas para la construcción del índice para finalmente hacer un breve resumen de todo lo que digamos. Digamos, en cuanto a las características de la encuesta, la misma en enero del 2013 es autorizada por el directorio del Banco Central para realizar al sistema financiero sobre la situación general del crédito. La encuesta busca completar otros estudios que tiene el Banco Central del Paraguay que son también suministrados por las entidades del sistema financiero. Los resultados de la encuesta se presentan en forma agregada y nos reflejan la situación actual y sectorial de los créditos, los cambios en la política si los hubiere en la concesión de nuevos créditos y las expectativas futuras de los intermediarios financieros. Esta encuesta se realizan a 25 instituciones financieras, el 68% de ellas son bancos, el 20% son financieras y el 12% son entidades de crédito. La misma se realiza en forma trimestral, es decir, la encuesta es enviada a los primeros días de abril, julio, octubre y enero. Las preguntas son sectoriales sobre la evolución y las expectativas de los créditos y permite evaluar el desempeño actual del crédito y las expectativas de cada uno de los sectores para los próximos meses. En cuanto al análisis sectorial, aquí mostramos el desempeño que tienen los créditos. La pregunta dice, ¿cómo ha variado el crédito para cada uno de los sectores que tenemos en pantalla en los últimos tres meses? Con esta pregunta podemos calcular el índice de situación de cada uno de los sectores y también el índice de situación del crédito global, que como veremos más adelante, alcanza el valor de 58.5. Con cada una de estas preguntas hallamos los índices de situación y vemos que el índice de situación más alto obtuvo el sector comercio debido a esta respuesta, que el 52% de los encuestados opinan que el crédito aumentó en este periodo y solo el 12% opinó que disminuyó y el 36% que se mantuvo igual. En el caso de construcción y ganadería son los sectores que tuvieron el índice de situación más bajo, pero alcanza el valor de 50, no llega a pasar a zona de pesimismo, se queda en la zona neutral. En el cuadro de al lado tenemos las respuestas de los encuestados de quienes opinan que en cuánto por ciento se incrementó el crédito en esta columna en los últimos tres meses. En la primera columna, en el cuarto trimestre se les había preguntado cómo creen que será el crédito para los próximos tres meses. Es decir, estamos hablando de cómo los encuestados vieron el crédito para marzo del 2024 y vemos que en el cuarto trimestre las expectativas de aumento eran un poco más altas de lo que realmente pasó en la mayoría de los sectores, salvo consumo, que la realidad superó a la expectativa y pequeñas empresas se mantuvo en el mismo nivel. En cuanto al desempeño del crédito para los próximos tres meses, con esta pregunta se calcula el índice de expectativa que, como veremos más adelante, alcanza el valor de 69. La expectativa global y cada uno de los sectores tiene una expectativa independiente y el más alto es el de la agricultura, que alcanza un valor de 78 debido a esta respuesta. El 56 por ciento de los encuestados opina que el crédito a ese sector estaría aumentando y solo el 44 opina que no cambiará. Ninguno opina que no cambiará. Ninguno opina que estaría disminuyendo. Y en cuanto a la expectativa, el sector que tuvo una expectativa más baja es la industria, que si bien es el más bajo, alcanza un valor de 64. Está en zona de optimismo. En el caso de la industria, solo el 28 por ciento opina que el crédito a ese sector estaría aumentando y un 72 por ciento opina que no cambiará. En cuanto al cuadro que tenemos a la derecha, tienen las respuestas de los encuestados a cómo estaría el crédito para junio del 2024. En este primer trimestre se les preguntó para los próximos tres meses y en el cuarto trimestre del 2023 se les había preguntado para los próximos seis meses. Es decir, estamos hablando del mismo periodo del junio del 2024. Si bien los porcentajes varían, varían muy poco. En cuanto a las perspectivas de los créditos para los próximos 12 meses, la pregunta dice cómo será el crédito en cada uno de los sectores que tenemos en pantalla para los próximos 12 meses. Y vemos que es el sector comercio quien tiene la mejor expectativa debido a que el 48 por ciento de los encuestados opina que el crédito a ese sector estaría aumentando y el 52 opina que se mantendrá y ninguno opina que estaría disminuyendo. Ahora pasamos a dar los resultados de los diferentes índices calculados a partir de estas preguntas que recién teníamos en pantalla. Y como habíamos dicho, el índice de situación global alcanza el valor de 58.5 y el de expectativa alcanza el valor de 63.9. Con estos dos índices se construye el índice de confianza, que no es otra cosa que el promedio simple de estas dos anteriores, que alcanza el valor de 63.9. Como podemos ver, si bien el índice de situación es menor que el índice de situación del primer trimestre del 2023, tanto el de expectativa como el índice de confianza alcanzan valores superiores que el primer trimestre del 2023. En cuanto a cada uno de los índices, tanto de situación, expectativa y confianza de cada uno de los sectores, tenemos en pantalla el de agricultura y el de ganadería. Como habíamos dicho, el de agricultura era el que tuvo el índice de expectativas más alto, alcanzó el valor de 78. El índice de situación alcanza el valor de 56 y el de confianza el valor de 67. Cada uno de los índices presentan valores más altos que los índices tanto de situación, expectativa y confianza de enero del primer trimestre del 2023. En cuanto a ganadería, como habíamos dicho, es el que tuvo el índice de situación más bajo junto con construcción, que alcanza el valor de 50, exactamente en el valor neutral. Y vemos que en este caso el de expectativa alcanza el valor de 66 y el de confianza de 58. Todos estos índices son menores a los registrados en el primer trimestre del 2023. En cuanto a la industria, es el que tuvo el índice de expectativa más bajo y vemos que alcanza un valor de 64. A pesar de ser el más bajo, igual se encuentra en zona de optimismo. El índice de confianza es de 59 y el de situación de 54. Todos los índices, al compararlo con el mes anterior, mejoran, salvo el de situación. En cuanto a comercio, vemos que el mismo alcanza un valor de 76, el índice de expectativa, el de situación alcanza un valor de 70 y el de confianza un valor de 73. El índice de situación de comercio es superior al del primer trimestre del 2023, lo mismo que el de confianza y el de expectativa. En cuanto a vivienda, vemos que el mismo alcanza, el índice de situación alcanza 64, el de expectativa alcanza 68 y el de confianza alcanza un valor de 66. En cuanto a construcción, el índice de situación alcanza el valor de 50, el de expectativa de 65.2 y el de confianza alcanza el valor de 57. El índice de situación, como habíamos dicho, el de construcción de situación es el más bajo junto con el de ganadería que habíamos visto, pero tampoco llega a zona de pesimismo, se queda en el nivel neutral. En cuanto a consumo, el índice de situación alcanza un valor de 68, el de expectativa de 70 y el de confianza de 69. Los índices de situación y confianza presentan valores superiores al del primer trimestre del 2023 y el de expectativa levemente inferior. En cuanto a las pequeñas empresas, el índice de situación alcanza el valor de 56, de expectativa de 72 y el de confianza de 64. Todos estos índices son superiores a los del primer trimestre del 2023. Tenemos en pantalla los índices de difusión de expectativas sectoriales de los últimos, perdón, de los próximos tres meses, para los próximos seis meses y para los próximos 12 meses. Esta columna azul repite los índices de los de las expectativas que acabamos de mostrar cada uno de los sectores y como vemos, el de agricultura fue el más alto, como ya dijimos. Y en cuanto a los próximos tres, seis y 12 meses, quien tiene los índices más alto es el sector comercio. En cuanto a los otros resultados de la encuesta que no son utilizados para la elaboración de los índices que acabamos de presentar, tenemos la primera pregunta que habla de la situación, pregunta si la situación económica es óptima para otorgar nuevos créditos. Vemos que el 80% de los encuestados está de acuerdo, solo el 4% está en desacuerdo y un 16% es indiferente. Vemos que quienes están de acuerdo se incrementa de manera importante, mientras que quienes están en desacuerdo disminuye. En cuanto a los aspectos que se consideran para evaluar la situación coyuntural del crédito, vemos que esta pregunta también se mantiene más o menos constante, siendo el aspecto económico el más importante. Así, el 49.3% de los encuestados en el primer trimestre del 2024 opina que es el aspecto más importante, seguido por el político en un 18.7%, el climático en un 18%, un 5.3% en el aspecto social, el 4.7% en el aspecto jurídico y finalmente un 4% tiene en cuenta el aspecto laboral. Ante una mejora en la economía y una mayor demanda de los créditos, ¿qué situaciones se podrían presentar? Y se le dan diferentes opciones. Y vemos que en su mayoría atenderían la demanda de los nuevos créditos sin mayores inconvenientes. Así, el 52% de los encuestados del primer trimestre optó por esta opción. El 40% dijo que se atenderían medianamente las demandas del crédito y un 8% opinó que existirían cuellos de botella para las empresas pequeñas y medianas. En cuanto a la consulta, ¿cuál sería el destino de un eventual exceso de recursos? Vemos que el 28.7% de los encuestados destinaría este exceso de recursos a préstamos a empresas privadas. El 22.7% a inversiones en IRM. El 14.7% a inversiones en bonos del tesoro o con garantías del tesoro. Un 9.3% lo destinaría a depósitos en el BCP. Un 8.7% aumentaría su capital entre los destinos más importantes. En cuanto a los factores más importantes considerados a la hora de otorgar el crédito, también tiene más o menos la misma estructura y la mayoría opta por tener en cuenta el historial del cliente. En el primer trimestre del 2024, el 72% de los encuestados optó por esta opción, el 20% bajo riesgo del crédito y un 8% debido a la garantía real existente. En cuanto a las actividades por criterio de riesgo, se les pide que califiquen de los más riesgosos a los menos riesgosos y vemos que las actividades que consideran más riesgosas son préstamos de microcrédito para mi PYME en un 16.9% y en un 15.8% préstamos para el consumo. Mientras que optan por las menos riesgosas, sería la colocación de IRM en 6.5%, inversión en bonos del tesoro o con garantías del tesoro en un 7.4%. En cuanto a factores de riesgo para la concesión de nuevos créditos, la pregunta dice, ¿cuándo su entidad evalúa el riesgo para la concesión de nuevos créditos? ¿Qué factores tienen en cuenta? Y vemos que en su mayoría tienen en cuenta el flujo de caja del proyecto en un 32%, seguido por el resultado operativo reciente de la empresa en un 17.3%. Tienen menos importancia para este punto el pago del IVA y la rentabilidad del crédito en un 2.7% cada uno de ellos. En cuanto a las acciones serían necesarias para aumentar el crédito, vemos que en este primer trimestre el 30% de los encuestados opina que sería necesaria tener mejor información sobre los prestatarios. El 16% que existen proyectos de inversión rentables, un 15.3% habla de una disminución de la tasa de interés activa entre las acciones más importantes. En cuanto a los factores que impiden la concesión de créditos, vemos que el factor más importante es el historial del cliente. El 39.3% de los encuestados en esta ocasión optó por esta opción. El 26.7% optó por la falta de información del cliente. El 14.7% debido a proyectos no rentables y el 14% a una escasa garantía por parte del prestatario. En cuanto a los limitantes para conceder préstamos a largo plazo, la mayoría también opina que es la escasez de depósitos a largo plazo. El 36% de los encuestados optaron por esta opción en este primer trimestre. El 28% optó por la falta de garantías y el 24% a la escasez de proyectos a largo plazo. Estos serían los principales motivos de los limitantes de préstamos a largo plazo. En cuanto a las condiciones para préstamos en moneda extranjera, el 80% de los encuestados opinó que deberían tener ingresos en la misma moneda los prestatarios. Y el 16% la actividad a la cual estaría destinada al crédito. Y solo un 4% tienen en cuenta la rentabilidad del crédito. En cuanto a los criterios por tipo de deudores, tenemos en pantalla que el 60% de los encuestados opina que la microempresa tiene un bajo acceso al crédito. Y el 80% de los encuestados opinan que las grandes empresas tienen un alto acceso al crédito. Entre las respuestas más importantes. En cuanto a cómo calificarían la rigurosidad de los requisitos para los próximos tres meses, vemos que el 88% de los encuestados opina que no cambió y un 12% opina que los requisitos aumentaron en estos últimos tres meses. A este 12% que opinó que los requisitos aumentaron se les preguntó por qué y un 66.7% contestó que es debido a una menor tolerancia al riesgo y un 33.3% a una perspectiva económica pesimista o muy incierta. En cuanto a la rigurosidad para los próximos tres meses, la pregunta dice cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los próximos tres meses, vemos que el 96% de los encuestados opina que no cambiará y un 4% opina que estarían aumentando los requisitos. A ese 4% se le preguntó por qué y opinaron que es debido a la menor tolerancia al riesgo. En cuanto a si la institución rechazó algún crédito en los últimos tres meses, el 92% de los encuestados dijeron que sí rechazaron créditos y solo el 8% contestó que no. A este 92% que contestaron que rechazaron créditos se les pregunta por qué y el 37% opinó que es debido al historial crediticio del cliente. Un 29% opina debido a que hay dudas sobre la situación financiera de la empresa o persona aplicante del crédito. Un 19.6% fue debido a la falta de información financiera de los nuevos aplicantes del crédito. Un 8% es a la falta de información financiera. Del sector productivo al que proviene, de dónde proviene el tomador de crédito. En cuanto a los comentarios que tienen los tomadores de crédito, en el proceso de negociación del crédito, los clientes emiten comentarios que coinciden con las afirmaciones que tenemos en pantalla. El 44% dice que las tasas de interés son muy altas. El 20% dice que los requisitos son muy complejos o que existe otro 20% dice que existe mucha burocracia. Y un 8% dice que las garantías son mayores a las tasaciones. Y un 8% también dice que el monto disponible no es suficiente. Finalmente, pasamos a dar un breve resumen de todo lo que acabo de decir. Y tenemos que durante el primer trimestre del 2024, el 80% de los encuestados respondió que la coyuntura económica había sido óptima para otorgar créditos. Este porcentaje es superior al observado durante el mismo periodo del 2023 y también del cuarto trimestre del 2023. El índice de situación en el primer trimestre del 2024 exhibió un valor inferior al registrado en el trimestre anterior, al igual que el índice de confianza. Mientras que el índice de expectativa mostró un nivel superior durante ese mismo periodo. Al comparar estos índices con el mismo trimestre del año anterior, el índice de expectativa presentó un aumento, mientras que se observó una reducción en el índice de situación. Con estos resultados, el índice de confianza fue levemente superior al registrado en el primer trimestre del 2023. Las expectativas en los diferentes sectores para la concesión de créditos para los próximos 3, 6 y 12 meses permanecieron en zona de optimismo. El aspecto más importante que los acreedores tienen en cuenta para definir la situación coyuntural del crédito siguió siendo el aspecto económico. La falta de historia, la falta de historia, la falta de historial del cliente y la información crediticia son los principales factores que impiden la concesión de crédito. Para aumentar los créditos, los encuestados manifiestan la necesidad de mejorar la información de los prestatarios y la presentación de proyectos de inversión rentables. Ante la existencia de un exceso de recursos financieros, se señaló que el principal destino sería el crédito a empresas privadas, seguido por inversión en instrumentos de regulación monetaria. Según los encuestados, los sectores más riesgosos para conceder créditos son el microcrédito para MIPIMES y el crédito al consumo. Por otro lado, la inversión en colocaciones IRM en bonos del Tesoro o con garantías del Tesoro son consideradas como las aplicaciones financieras menos riesgosas. El porcentaje de encuestados que opinó que la rigurosidad de los requisitos para la concesión de créditos en los próximos tres meses aumentará, mostró un incremento con respecto al cuarto trimestre del 2023. En cambio, mostró una leve disminución al compararlo con el mismo periodo del 2023. Los encuestados señalaron que los tomadores de crédito manifiestan que las tasas de interés son muy elevadas, que existe mucha burocracia en el proceso de negociación del crédito y que los requerimientos son muy complejos.